Amigos de YouTube, tenemos más información de última hora de lo que está sucediendo en Venezuela y su relación con los Estados Unidos. En este momento, Nicolás Maduro tiene un gran problema. Se está quedando sin combustible. El caos puede hacerlo caer. Esto es una noticia de última hora. El régimen ha suspendido el servicio de transporte público interurbano durante los próximos días, según información del ministro del Transporte. Pero la verdadera razón no es cuidar a los ciudadanos, ni siquiera por la pandemia, sino es que no hay gasolina, no hay diésel. Maduro lo oculta con una nueva semana de cuarentena ultra radical. El gobierno le tiene un pavor enorme a las protestas que se puedan generar por la falta de combustible. Ya los transportistas los puso a temblar la semana pasada y se espera que algo así va a resultar en los próximos días, en las próximas horas inclusive, se pueda dar una protesta, una implosión social por la falta de capacidad del gobierno del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Delsi Rodríguez se fue para Cuba para rendirle cuentas a Cácero y a Díaz Canel y para disculparse, ya que no van a poder darle su cuota de combustible. Se trata de la falta de diésel o gasoil. Testigos que llegaron a Maracay, por ejemplo, de Varinas, dijeron que había colas y colas de camiones transportistas en las estaciones y que no hay gasoil y es por ello la distracción de la radicalización estricta de la cuarentena. El régimen de Nicolás Maduro sabe que una implosión social puede darse y es por ello que han aumentado este tipo de cuarentena de manera radical para poder disimular un poco. Pero la verdad es que es insostenible porque ahora con la tecnología todo el mundo se da cuenta rápidamente de lo que está sucediendo y el venezolano, el pueblo venezolano no es tonto. Sin ningún buque de Irán a la vista, Maduro enfrenta entonces grandes problemas y es que las sanciones de la administración Biden están buscando esto, aislar a Nicolás Maduro que no pueda conseguir combustible ni siquiera de Irán. De hecho, ahora la administración Biden continúa vigilando para que Irán ahora más que nunca no lleve nada a Nicolás Maduro, no solamente no lleve combustible sino que tampoco lleve algún tipo de armamento. Esto es parte de su nueva política de aislamiento para el dictador. Irán tiene grandes problemas en este momento con Estados Unidos como para llevarle gasoil a Nicolás Maduro. Cuba recibe esa noticia y también se van a quedar sin combustible. Delcy Rodríguez fue a explicárselo a Díaz-Canel y si esto se sabe de manera masiva, el caos puede hacer caer a Nicolás Maduro. Recordemos cuántos países han hecho protestas y han tumbado a los gobiernos. Han caído gobiernos por culpa del aumento del precio de la gasolina o la falta de ella. Estados Unidos solo mira a Maduro debilitado. Cada vez más, pronto no podrá ni hacer un ejercicio militar. Porque si hay alguna acción militar contra el paracio de Miraflores, este es uno de los mejores momentos para hacerlo en conjunto con los ciudadanos venezolanos y la oposición. Quizás todo esto forme parte de lo que Anthony Blenken, secretario de Estado de los Estados Unidos, conversó con Juan Guaidó. Porque tenemos que ser claros en una cosa, Juan Guaidó tiene también que actuar, al igual que la administración y Biden. Juan Guaidó tiene que montarse en este nuevo impulso que le han dado, en este nuevo impulso que tiene la administración Biden y Washington, también en contra del régimen de Nicolás Maduro, junto a lo que está sucediendo con Irán. Y recordemos que el único país de Occidente que tiene relaciones con Irán, básicamente es Nicolás Maduro. Venezuela sin gasolina. Nicolás Maduro en este momento enfrenta un posible alzamiento popular. Se está agudizando la situación en Venezuela. Están cerrando las calles por la falta de gasolina, el ambiente se está calviando. Y esto es una reacción no política, es algo orgánico. Porque todas las están pasando mal, hasta los militares y personas afines a la dictadura, excepto los militares medios que han estado informando que ellos estuvieron desviando camiones para poder venderlo en el mercado negro. ¿Ustedes creen que esto no puede ser un problema para Nicolás Maduro? Miren la gravedad y vamos a dar un ejemplo. En Irán, cientos de bancos y decenas de sedes policiales fueron atacados durante las protestas por la subida del precio de la gasolina. Las protestas comenzaron después que triplicaron el precio de la gasolina y derivaron pronto en una escalada violenta. Estamos hablando de Irán, que también tiene su gasolina. Este es un caso similar de Venezuela, pero de forma opuesta. Porque no hay gasolina, se acabó. La gente está protestando. Continúa la escasez de gasolina porque hay que aceptarlo. La dictadura destruyó el negocio petrolero. Solamente están surtiendo a 50 carros, 20 litros. Hay miles de personas quedándose sin gasolina y pasando horas y hasta días en las colas para abastecerse de gasolina. ¿Qué va a pasar esto? Pronto va a haber una especie de solidaridad. Todo el mundo va a estar reclamándole a Nicolás Maduro porque las sanciones no son culpa de Estados Unidos y no hay razón por la cual Venezuela no pudiera surtir gasolina propia. Si Irán está sancionado y tiene gasolina hasta para regalarle a Venezuela, entonces esto se puede descontrolar y ni siquiera habrá que empujar al pueblo. Estamos empezando a ver nuevamente cómo se realizan protestas. Y recordemos que a pesar de la crisis de salud, ya muchos países en Estados Unidos, Inglaterra y España se han hecho protestas de miles de personas. Y parece que ahí hay una especie de estrategia. Lo dijo Juan Guaidó, Estados Unidos tiene que vernos movilizados. Y eso es lo que está haciendo. Lo hizo ya con los héroes de salud. Lo está haciendo ahora con lo que está sucediendo ahora mismo por la gasolina. Y Estados Unidos, por supuesto, que están detrás de esto también, porque el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, dijo que Juan Guaidó pidió y solicitó ayuda internacional apoyada por Estados Unidos. Todo esto solamente es la punta del iceberg de lo que viene. Gasolina que Irán le dio a Nicolás Maduro estaría adulterada. La gasolina iraní tiene unos componentes que son muy tóxicos, como el bencemo, el tulueno y el sileno. Expertos aseguran que el octanaje de combustible importado de Irán no se corresponde con el parco automotor venezolano. Pero hay más. No solo es de mala calidad, sino que habría sido adulterada. Hay varias denuncias de vehículos dañados por esta gasolina, que fue adulterada quizás por Irán o quizás por Nicolás Maduro. Podría ser incluso una combinación de ambas situaciones. Según informes de pruebas realizadas en la refinería Cardón de Paraguana, el octanaje de este combustible que viene de Irán es de 87, lo que no sería compatible. En Venezuela los vehículos requieren el uso de gasolina de 9,1 y 95 octanos. Y eso no fue lo que se recibió desde Irán. Una situación que es insostenible. Esta semana tendrá consecuencias cuando se acabe completamente la gasolina. Y recordemos que el único país de Occidente que tiene relaciones con Irán básicamente es Nicolás Maduro. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.